El día de hoy tengo una visita, pero miren, de lujo. ¡Eso! Hola queridos compañeros, amigos, público presente. Estamos por acá, por estos lares, por Torreón, ¿verdad? Torreón, Torreón. Durango, Durango, Torreón. Y miren, ¿con quién? Con el amor. El amor. De mi ganadora ya. Para todas las lejones, no te has aburrido, no te congas, pero. Que nena, que nena, que nena, que nena, que nena, que nena. ¿A qué te pasa? ¡Ay, qué te pasa! Sí, ma nena, que nena, que nena, que nena. La maldita primavera, me importa así. Para enamorarme, pasa, ahora, pasa y quiera. La maldita primavera, pasa y quiera. Me hace daño, solo a mí. Deja volar libre tu pensamiento. Deja el rencor para tu tiempo. Echa tu barca a navegar. Abre tus brazos, puedes dar la vida. No dejes nada, la vida. Del cielo nada, dejaré dar. ¡Vale, sé! Trata de ser feliz, todo lo que tienes. Vida, vida, intensamente. Luchando no conseguirás. ¡Vale! Siempre con tus disculpas, que no disculpas nada. Con esa vida absurda, soltando por un par. Quítate la caída, si llérete. Cuéntame, con quien sueñas amor. Quítate aparte de mí. Quítate todo el calor de tus largos, amor. Aunque con él. Confésame. Cuéntame, con quien sueñas amor. Quítate. Cuéntame. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!